La lucha es cruel y es mucha La lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas En su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón querido Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré cómo quererle Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura de llorar Su propia muerte Bueno como eres Salvarías mi esperanza con tu amor Uno está tan ciego en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre Y me robó toda mi ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor